Perdon, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te he dado este campeón Cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no vato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Uh... Por mi todo bien, yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una loba como yo no está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Pa' tipo como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Con una igualita que tú Bad girl made me cry Even though I said goodbye Bad girl's memories Stuck in my head I'm hypnotized The way you love me It's all that I need I hope to see you again In my dreams Best I have, the best girl Bad girl, she knows it all Took my heart and she fixed it all I'm grateful to you, you're the best girl I'm grateful to you, you're the best girl She knows it all but she never falls She took my heart and she shaped it all I'm grateful to you, you're my best girl Bad girl, you're the best girl Bad girl never lies Bad girl never lies And you never wanna cry Bad girls Tried hard to find what she dreamed about The way you loved me It's all that I need It's all that I need I hope to see you again In my dreams Best I have, the best girl Bad girl, she knows it all Took my heart and she fixed it all I'm grateful to you, you're the best girl Best I have, the bad girl She knows it all but she never falls Took my heart and she fixed it all I'm grateful to you, you're my best girl Best I have, the best girl Bad girl, she knows it all Took my heart and she fixed it all I'm grateful to you, you're the best girl Best I have, the bad girl Bad girl, she knows it all But she never falls Yet I have, the best girl shit, she was the best girl Best I have, the best girl Best I have, the best I have, the best I have based you, you're the best girl Hoy te miro y me pongo a pensar si el destino existe en realidad Y somos dos almas que se buscan donde quieras Que el amor te llama y hay que estar y es mejor no dejarlo escapar Porque lo que es tuyo está esperándote allá afuera Que tu vida es una hermosa flor y yo quiero ser tu picaflor Y batir mis alas de alegría Que tu voz me llena el corazón, que tu risa es como una canción La banda sonora de mi vida Y no te vayas Deja que te dé su amor loco en primavera Y no te vayas Deja que la lluvia fina mojara la tierra Y no te vayas Deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol Cuando ya la noche duerma besaré la flor Como la arena y el mar Como un café al despertar naturalmente empecé a necesitarte Sin darle mente a tu corazón, robarte No quiero que me falle, tú me lo pedías Hagame una promesa para toda la vida Y yo que dije que no me enamoraría Ahora mi cora late como no la tía Y no te vayas Para tu anillo ya tengo la playa Hagamos juntos una casa en la playa Contigo ya me paso de la raya Y no te vayas Para tu anillo ya tengo la playa Hagamos juntos una casa en la playa Me ganó la medalla Nos casamos en Cartagena en la de la muralla Y no te vayas Deja que te des amor un loco en primavera Y no te vayas Deja que la lluvia fina mojara la tierra Y no te vayas Deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol Y cuando la noche duerma besaré la flor Trae la suave arena de tus manos Trae el agua dulce de tu risa Trae el pan más tierno de tus pies Trae la pizza fresca de la esquina Vamos a la playa que la luna me encuentre Vamos a volar hasta que el cuerpo aguante Y si a desistir el hambre nos obliga Vengo a un asopado y que la fiesta siga Y no te vayas Deja que te des amor un loco en primavera